Música Tan bueno y tan noble como era mi padre Y la participante me lo arrebató Y esos son los dolores, la pena tan grande Ya sufrié la vida después de un odio Y esos son los dolores, la pena tan grande Y sufrié la vida después de un odio Música Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo fiel Mi padre se jugaba conmigo Yo me jugaba con él Yo me jugaba con él Mi padre se jugaba conmigo Música Oye Pedro Guerra A ti Luciano Lagos Compadre Gilles de Calderón Música 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 El día de su muerte yo estaba muy lejos Y no pude verlo Y no pude verlo ni como moría Tanto que luchó por sus hijos mi viejo Y no alcanzaré la gloria que quería Tanto que luchó por sus hijos mi viejo Y no alcanzaré la gloria que quería Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!